¡Suscríbete! Debe ser difícil salir a la calle sin poder ver con lo que te vas a encontrar. Sí, es verdad. Nos cuesta a nosotros. Te acostumbrás. El bastón es de nuestros ojos. Lleva a los 18 años perdí la vista. Yo perdí la vista de prendimiento de retina y tengo lastimado nervio óptico del ojo. ¿A qué edad? A los 11 años. Perdí la visión y hice un aprendizaje para poderme manejar en la calle y caminar por acá, por Buenos Aires. ¿Vos salés a qué edad perdiste la vista? ¿En los 18? ¿Qué te pasó? Emprendimiento de retina también. Y ya está bien. Estuvieron en el colegio para ciegos, me enseñaron movilidad y aprendí a hacer en la calle. ¿Cómo aprendieron a manejarse en la calle con el bastón? Acá en la escuela, acá en Mediacuadran, hay profesores de movilidad. Te enseñan a manejarte en la calle. Y ahí vas prendiéndolo, el arco, los tactos, el oído, adonde hay un garage. O sea, han agudizado el sentido del oído de una manera impresionante. Sí, hemos agudizado el sentido del oído de una manera impresionante y además el bastón te ayuda a sentirte seguro en la calle. Muchas veces uno puede ir caminando y que algún novidente te diga, me ayudás a cruzar la calle. ¿Qué respuesta sienten ustedes de la gente? A mí me tocó una experiencia, yo estaba trabajando en la calle y bueno, había una persona no vidente en la esquina. Y nadie la podía ayudar a cruzar y tuve que dejar yo mi trabajo y le digo, señora, la ayudo a cruzar porque pasaba un montón de gente. Y muchas veces eso se vive a diario. O sea, la gente generalmente es bastante solidaria, pero como así está el trigo, está la tizaña. O sea, está, digamos, hay de todo. Mi hijo tiene cinco años, Diego. ¿Y también ve lo normal? Normal. Ya sé, te lo juro, cuando mi hijo cierra los ojos en mi casa al verme a mí. ¿Y se maneja bárbaro? Yo, él mismo, me dice, papi, ¿cuál es la puerta? ¿cuál es la pared? ¿Sabes que el papá no ve? Tiene una discapacidad. Lo entiendo. La primera vez que lo saca a comprar, le digo, gordo, ¿vamos, papi? Vamos, papi, yo te llevo. Y a todo el mundo que cruza, te lo juro, Diego, le dice, mi papá no ve, tiene los ojos lastimados. Me lleva de la manito, me guía, cuidado acá, papá, cuidado allá. Lo que me gustaría ver es cómo es salir a la calle sin ver. Sin ver. O sea, cómo es caminar, Sergio, cómo es cruzar la calle, cómo es enfrentarte con otras personas que tal vez no entienden de que vos tenés una pequeña discapacidad que no te permite por ahí moverte con la rapidez de otra persona. Vivir a oscuras es algo difícil, pero te lo podemos mostrar. ¡Gracias!